Aquí estamos los amigos de La Contienda pues, grabando en las cámaras de nuestro compa Ángel García de Enfoque Producciones Y dice más o menos así Hace no sé cuántas horas sale el sol por la mañana Pero para mí ya no, para mí no amaneció Para mí esta soledad, para mí la oscuridad Algunas veces recuerdo aquellos tiempos felices Cuando hacíamos el amor sin pensar en los demás Solo éramos tú y yo, solo dos y nada más Y así es como me pongo a llorar Para no recordarte, mega paso borracho intentando olvidar Que no vas a volver conmigo Que para siempre te he perdido Que mi vida se convirtió en una pesadilla cruel Y de nuevo me pongo a llorar Que un infierno vuelve a comenzar Y de nuevo me pongo a llorar Que no vas a volver conmigo Que no vas a volver conmigo Que para siempre te he perdido Que no vas a volver conmigo Que mi vida se convirtió En una pesadilla cruel Y de nuevo me pongo a llorar Y un infierno vuelve a comenzar Y de nuevo me pongo a llorar Y de nuevo me pongo a llorar